Yeah, yeah, hey, 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 verdad, la verdad que te pasas, igualmente no entiendes como vengo mas pa' atrás, tu rima, no puedes entender, soy capaz, yo también me llamo Luca, pero yo piquero ma, no tienes ni que la toma, rap que te mata el joda, tu solamente te perdes en esta grandoma, de caballos pero en coma, yo te puedo peguer, igualmente no es broma, como esta bota podas, porque ni me acuerdo, sustancia ni a palo, sustancia va rodiendo mi cuerpo, podes perderte en esto y en nuestro, tu razón la mente, es como sustento, te pongo punto en lo que pasa, los textos, es como sueno, ves que rapeo honesto, pero pa' contarte algo soy muy opuesto, a lo que vos pensabas que seré un solito como el resto, no entiendes que te vas para un resto, bar, solo que te retobas, vos no querés contra mi, te casas en plan, yeah, 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 mira el Roy, te agarro del pecho serpiente, vengo improvisando, ya sabes que no miente, la verdad que te falta sustancia, sí, sustancia de inteligencia dentro de tu mente, la verdad que yo vengo y sí, estoy a nivel, la verdad es que simplemente, conometraje, la verdad te saco el puntaje, la verdad es que simplemente, mira, como vengo improvisando este no se diga, puedo improvisar de nuevo, me hablas de punto, punto, si tenés punto en tu línea escrita, por eso te vas para atrás y no entiendes, la verdad es que simplemente, te saco del congreso, me parece que te agita mucho rapear, ni tanto que te agita, vas a bajar mucho de peso, no entiendes como lo haces esto, vengo improvisando, sabes que contesto, la verdad improvisando te altera, así es, no tenés cuerpo, sos pura campera. ¡Wow! Vengo improvisando, sabes que entro, tengo demencia, vos no improvisas, vos no pedís clemencia, pero lo que vos no entendés, aparte de que pareces una princesa, no te aguantas el peso de la competencia, este asunto es bruto, me parece que no la entendés, la verdad es que vengo improvisando y ya no viste, mira, ya te veo en la carita pobrecito, te veo esta noche llorando en tu cama triste porque perdiste, no entendés, la verdad, cara de serio te haces el malo, yo vengo improvisando y sabes te cago a palo, y yo sabe que vengo y te lo acorto, este se ríe porque se imagina mi verga en su orto, no, ub 앞, ub arranged. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! T sticks disappeared No tengo peso competencia pero desde nuestras competencia hay plata por eso peso, comida rap que te mata entonces ingresos por eso tenes SIDA esto me cuesta tu mujer pero escondida porque te mata 店 que mata rata te vas para allá no me contagio yo me cuide no fui como vos Mciocho ¡Vamos gente! 1, 2, 1 La poncha tu madre me canso de filmar dale Tengo rato y demuestra que siempre arruina Entro yo solamente a dejarte en ruina No me hable de penso de la competencia Con los años me volví peso pesado en las tarimas Si no crees vos no te subís acá No permaneces, tus rimas las escribís Yo te voy a vencer, yo te vuelvo a revivir Después te voy a coger, te voy a volver feliz Dentro de tus silencios, que decís que sí MC yo soy lo que vos pensás, pero vos que pensás de mí Igualmente yo me pierdo cuando rápido soy así Represento mi ciudad, no me la chupa el país Pero en fin, pero en fin, te voy a ponerse a tal cual el fin No entiendes que te vas igualmente con los fines de lucros Sos puto besos de finis Y por eso le estás Vengo y te vas para atrás, no canta hasta de vez que yo tiro de nuevo me impiro Me parece que voy a improvisar, pero no te sale bien y yo me impiro Por eso te digo que es simplemente algo que se note Que sos pura metralleta, igual no te sale como yo Pero sos pura metralleta y tampoco tenés acote No te das cuenta, no servís La verdad es que no sos inteligente Vengo improvisando y yo no dejo que me aplaste el peso La verdad es que a vos te aplasta y no es normal que abra A vos te aplastan el peso de tus palabras No te la aguantas, no entendés nada de esto Fijate que fluyo La verdad es que vengo y yo te escucho Pero la verdad es normal que vengas y yo te mate Me parece que sos mudo, mudo, demasiado parecido a un fantasma Y me parece que te llama Casper No lo entiendes ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Claro!